Nuevas armas, nuevas perks, nuevo sistema de progresión y mucho más que trae el parche 1.15 de Hand Showdown. En el día de hoy vamos a hablar de todos los cambios importantes que trae el parche 1.15 de Hand Showdown, que llegará el día 13 de diciembre. No comentaré nada sobre el evento ya que esto lo cubriré en otro vídeo más adelante y este parche trae bastante contenido y hay mucho de lo que hablar. Antes de comenzar recordarte que puedes suscribirte al canal y esto me ayudará mucho a seguir trayendo todo el contenido que se venga al juego y me ayudas a llegar a los mil suscriptores ya que estamos muy muy cerca. Comencemos hablando de lo que creo que es el cambio más grande que se vendrá en este parche 1.5 y se trata del cambio al sistema de progresión del juego que ha sido modificado por completo. Ahora será más fácil y rápido subir de nivel de la línea de sangre, dado que toda la IA dará muchas más experiencias y estos cambios de experiencia os los dejo por aquí en pantalla, además de que se ha reducido la cantidad de experiencia requerida para llegar al nivel 100. Ahora todas las armas se desbloquean al nivel 1 por lo que podremos jugar con una Mossing o una Nitro desde este nivel, pero todas las variables y municiones tendremos que ir desbloqueándolas con la experiencia como hasta ahora. Cuando subamos de nivel lo que obtendremos como desbloqueo serán Hand Dollars. Los cazadores ahora también darán mayor experiencia y no se basarán en el MMR del cazador que matamos. La experiencia que ganemos se repartirá en el arma y entre nosotros, ya que para subir los niveles de las armas y realizar sus desbloqueos tendremos que conseguir y realizar una cierta cantidad de experiencia usando este arma. Para el desbloqueo de variables de armas ahora podremos hacerlo también con los tarros de aceite, ya que estos ahora ya no limpiarán las armas, sino que desbloquearán la siguiente variable del arma. O si ya tenemos todas las variables de ese arma desbloqueada, desbloquearán una variable aleatoria de un arma. Al igual que las recetas, ahora desbloquearán tres variables aleatorias de armas que no tengamos desbloqueadas. Estos dos objetos aparecerán en los bancos de trabajo que se encontrarán en todos los lugares destacados del mapa. En estas mesas de trabajo podremos encontrar, aparte de lo mencionado, armas, variables de las mismas, sacos con Hand Dollars y bonos de sangre e incluso máquinas registradoras, por lo que será recomendable tenerlas bien localizadas. Se han realizado cambios también al reclutamiento de cazadores. Ahora todos los cazadores que podremos reclutar tendrán al menos un arma melee y un botiquín, además de que se han modificado todos los kits de armas y consumibles. Los cazadores reclutados serán más baratos que comprar los mismos kits de manera individual, y podremos llegar a tener en la pantalla de reclutamiento hasta un total de tres cazadores gratuitos. Los cazadores de tier 3 pueden tener incluso cuatro habilidades, y estos cazadores gratuitos solo se mostrarán si estamos por debajo de los 20.000 Hand Dollars. También se ha modificado el costo de los cazadores legendarios, que ahora será de tan solo 100 Hand Dollars, y estos tendrán asegurados al menos 7 puntos de mejora, por lo que es probable que nos toquen habilidades más caras. Pasando al siguiente punto, se han incluido nuevas animaciones de inspección de armas, y ahora podremos inspeccionar todos los rifles y escopetas. Además, se han añadido animaciones especiales para algunas skins legendarias. Habrá que esperar a las notas del parche, para ver si se indican cuáles son estas armas legendarias. Otra gran parte de la actualización 1.15, es la mejora al control con mandos en PC y consolas. Pero no lo comentaré, ya que yo actualmente juego un PC con teclado y ratón, y no lo utilizo. Si queréis un vídeo sobre todos estos cambios, dejádmelo en comentarios e intentaré traeroslo. Ahora comencemos con algunas buenas noticias más, ya que vuelven algunas de nuestras habilidades favoritas. Y es que se han añadido dos nuevas habilidades quemadas, que podremos encontrar en partida, y una vez que se utilicen, se quemarán, como el resto. Estas dos nuevas habilidades son Death Shed, o Truco de Muerte, la cual nos permitirá que cuando muramos en partida no perdamos a nuestro cazador, perdiendo, eso sí, una barra de vida. Y Redless, que nos permitirá no perder ninguna barra de vida cuando seamos derribados. Como digo, estas habilidades se encontrarán en partida, o bien sueltas por el mapa o matando a cachos de carne, y serán bastante extrañas de encontrar. Siguiendo con las habilidades, se han realizado algunas unificaciones de habilidades, como son todas las habilidades relacionadas con la estabilización de armas al apuntar. Ahora, en lugar de tener una para cada tipo de arma, solo tendremos una para cada tipo de mira, por lo tanto, todas ellas se unificarán en tan solo tres habilidades. Cientimanos y Spolong ahora se unificarán también en una sola habilidad. Asaltante y Tomahawk también se unificarán en una sola habilidad. Y la habilidad de pies ligeros se ha reducido su efecto, ya que ahora, cuando saltemos, sí que haremos ruido. Y se ha añadido una nueva habilidad llamada Marcialista, de la que hablaremos un poco más adelante. Se han realizado algunos cambios a los precios de armas y accesorios, os dejo por aquí en pantalla la lista de precios, pero por lo general se han subido bastante estos precios. Estos cambios provocan que el cuchillo pesado ahora sea el arma melee más barata. Pasemos ahora a lo que creo que muchos de ustedes estabais esperando, las nuevas armas. Comenzamos por la Catwell Pack True Shot. Esta aumenta el daño y la velocidad de la bala del arma base, a cambio de una menor velocidad de disparos. Ocupará una ranura pequeña, de esta manera hará que se pueda llevar como pistolas duales. Pasamos también a lo que es la Dolce Garra, que creo que no hay mucho que explicar sobre este arma. Y también tendremos la Dolce de precisión, que será la primera arma de ranura pequeña con mira. Tiene pinta de ser bastante entretenida de usar, y seguramente os traiga algún vídeo por el canal. La siguiente variable añadida es la Lemaz Carabina Francotirador. Y sí, es como piensas, por fin tendremos una escopeta con mira de larga distancia. Pasemos a la Drilling Cañón Recortada, que como el resto de cañones recortados, se reduce su precisión, la bala es más lenta, la recarga también es más lenta, y tendrá algo menos de daño. A cambio, solo ocupará una ranura mediana. Luego tendremos la Drilling Hacha, que es la versión mejorada de la que hemos hablado anteriormente, ya que además tenemos un hacha para usarlo como arma melee. Y por último, la Katana, que se trata de un arma melee de espacio mediano. Este arma viene con una habilidad exclusiva, para la misma que hemos mencionado anteriormente, Marcialista. Esta habilidad permite realizar ataques especiales, para causar mucho más daño a nuestros enemigos. Respecto a nuevas municiones personalizadas que se han añadido, son la munición encamisada para la Catwell de impacto, la munición de alta velocidad para la Catwell Pax, la munición encamisada y expansiva para la Dolce, la munición venenosa para la Winfield 1873C, y la munición de alta velocidad para la Centennial. También se añadirán durante este parche, el nuevo clima llamado Ash Blood, el cual se trata un poco de que, tras extinguir los incendios ocurridos en la anterior marea, la ceniza ha sido corrompida, y tendremos una niebla y ceniza cayendo al mapa, similar a cuando desterramos a jefes. La verdad es que me parece que está bastante currado el clima, aunque nos guste más o menos todo lo que conlleva la niebla y demás, pero se ve bastante espectacular. Comentemos ahora algunos cambios al juego. La visión oscura ya no interrumpirá la animación de disparo. Todos los Mossing de cañón corto tendrán menos recoil. La dispersión de todas las Dolce han sido reducidas. Se ha aumentado la dispersión de las Catwell añadidas en el anterior evento. La de Ringer de monedas ahora tendrá dos disparos más. Se ha aumentado la velocidad de bala de todas las pistolas Lemat. Las pistolas de bengalas, bengalas y municiones aliento de dragón ahora quemarán los cuerpos de los enemigos. Ahora, cuando tengamos el premio, si hay algún cazador a menos de 75 metros, aunque no lo podamos ver con la visión oscura, porque está fuera de rango, tendremos un aura naranja alrededor de la pantalla para indicarnos que hay cazadores a esta distancia. Las bombas de veneno ahora durarán 8 minutos. Se ha reducido la cantidad de estamina que consumen las armas melees ligeras y el cuchillo pesado. Ahora podremos girar la cámara cuando hacemos algún bault. Las bombas de asfixia ya no activarán las trampas. Los decoys ahora harán pequeñas explosiones pudiendo romper ventanas y puertas. Se ha aumentado el daño de la pala y el martillo pesado. Se han eliminado los generadores y ahora las luces pueden estar encendidas en los climas de noche, noche de serpiente y el nuevo clima Ash Blom. Y se podrán apagar solo destruyendo estas luces. Los ascensores ahora irán el doble de rápido y se han incluido algunas escaleras más en Arden Paris. Con esto habremos cubierto casi todo lo que se vendrá en este parche 1.15 de Hand Showdown. He intentado resumirlo lo máximo posible y me he dejado algunos cambios menores sin comentar que tendréis que ver una vez que salgan las notas del parche. Creo que lo más importante ha sido cubierto. Recordad suscribiros al canal para estar al tanto de todas las noticias y gameplays del juego y nos vemos en el próximo vídeo.